¿Qué es la decisión para poner el ser profesor, o sea, la profesión docente, en el corazón de la sociedad? La verdad es que los países que han logrado mejorar la calidad de la educación son los que logran tener muy buenos profesores y para eso hay que atraer a los mejores talentos jóvenes a estudiar pedagogía. Entonces el gobierno está haciendo un esfuerzo especial, nunca antes se había hecho esto con ninguna otra carrera para establecer incentivos y los incentivos son los siguientes, todos los jóvenes que den ahora la PSU y que entren a pedagogía, que tengan más de 600 puntos, van a tener la carrera absolutamente gratis, completa durante los 5 años. Si además tienen sobre 700 puntos, no solo van a tener la carrera completa gratis, sino que una beca de mantención de 80 mil pesos mensuales de libre disponibilidad para ellos. Y si tienen sobre 720 puntos, a todo esto se le agrega un semestre garantizado de intercambio en el extranjero. Son incentivos fuertes, poderosos y hay que cumplir ciertos requisitos. Y el requisito principal es que tiene que haber un compromiso firmado que una vez que terminen la carrera y sean profesores, van a trabajar por lo menos 3 años donde más se necesita, donde hay que mejorar la calidad de la educación, que son los colegios municipales y los colegios particulares subvencionados. Gracias. 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 Gracias.